Hola, mi nombre es Óscar Martín y trabajo en el CEUP, el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada como técnico de e-learning. En este vídeo vamos a hablar sobre videotutoriales. El módulo que nos ocupa es el 5 y vamos a hablar sobre algunas de las distintas herramientas de carácter gratuito que podemos encontrar en la red para la creación de presentaciones en forma de vídeos procedimentales. Con este vídeo lo que se pretende es, en primer lugar, introducir al concepto de screencast, comunicar de una manera amena y divertida, que conozca alguna herramienta, que aprenda nuevas posibilidades para la creación de material multimedia y, finalmente, que apliques todo lo aprendido a la creación de tu material docente. Utilizar este tipo de recursos como parte de material docente de un curso virtual le aporta al curso un diseño atractivo. Además, es posible que caste la atención del usuario de una manera fácil. El objetivo final es introducir al alumno en el concepto de videotutorial. En primer lugar, haremos una introducción al concepto y, a continuación, veremos una serie de herramientas que son muy útiles desde el punto de vista de la creación de material de docentes visualmente atractivo. Concluiremos con dos ejemplos de dos herramientas concretas, GIN y Screencast o MATIC. Introducción al concepto de Screencast. Por una parte, tenemos el significado, tenemos, perdón, Screen, que significa pantalla, y por otra, CAST, cuyo significado es emisión. En cualquier caso, cuando hablamos de Screencast, nos referimos a capturar la pantalla o monitor de un ordenador en forma de imagen o de vídeo. Algunos términos similares que nos podemos encontrar serían Videocast, vídeo grabado y retransmitido a través de Internet, Screenshot, que es una captura de pantalla, lo que vulgarmente conocemos como pantallazo, Broadcasting, que son emisiones de señales de audio y o vídeo en castellano, perdón, en castellano, el término para definir esto sería radiodifusión. Podcast, casi seguro que habréis oído hablar de este término. Son piezas digitales que podemos oír y o ver en directo o descargarlas de Internet. Este término lo acuñó Apple y lo popularizó con su famoso repositorio iTunes. Y por último, Streaming, que es la distribución de contenidos audiovisuales a través de la red. Vamos a entrar en materia. Herramientas. Se van a enumerar una serie de herramientas para hacer Screencast y además veremos en qué tipo de plataforma o sistema operativo funcionan. En primer lugar, tenemos CanStudio. Es open source y funciona en Windows. Es fácil, intuitiva y puedes crear archivos AVI y SWF. Gene. Tiene unas pocas más de posibilidades que la anterior. Luego veremos un vídeo sobre esta herramienta, pues permite hacer captura de vídeo y de imágenes fijas y subirla a un servidor. Está disponible para la plataforma Mac y Windows. Webinaria. Es un programa de código abierto. Aparte de las opciones normales de este tipo de programas, tiene como novedad que puedes combinar una entrada de vídeo, una webcam, por ejemplo, disponible solo para Windows. Wink. Es uno de los más completos siendo gratuito, ya que nos permite la edición del vídeo. La mayoría de los gratuitos no nos lo permiten. Suelen tener una versión de pago más avanzada que si permiten esta edición. Está disponible solo para Windows y Linux. UltraVNC. Screen Recorder. Es un capturador de pantalla basado en CanStudio disponible solo para Windows. Windows Median Encoder. Es una potente aplicación para la captura de audio y vídeo. Se le puede introducir voz y música. Es de Microsoft, por lo tanto, solo está disponible para Windows. BebeFlash Spread. Es la versión gratuita de otra más potente. Tiene soporte directo para subirlo grabado a YouTube y otros sitios populares de Internet. Disponible solo para Windows. Capture Fox. Es un complemento del popular navegador de Mozilla y funciona solo con este navegador, independientemente del sistema operativo. Crute. Funciona sobre Java y graba vídeos en formato QuickTime, es decir, con la extensión MOP. La siguiente que vamos a ver a continuación tiene la particularidad que funcionan sobre Java. Así que da igual el sistema operativo que tengas instalado. Solo necesitas tener instalado Java y un navegador en tu ordenador. ScreenCat o Matis. Te permite grabar hasta 15 minutos de manera gratuita y podrás exportar los vídeos a formato MP4, ADI o FLV. También permite hacer captura de webcam. ScreenCastel. Con menos posibilidades que la anterioridad, pero muy rápida e intuitiva. A continuación vamos a ver dos ejemplos de vídeos de dos herramientas descritas anteriormente. Por una parte, JIN, herramienta de escritorio que, como hemos dicho, funciona en Windows y Mac. Y por otra parte, ScreenCat o Matis, que funciona en cualquier sistema operativo, siempre y cuando tengas instalado Java y un navegador web. Bien, en primer lugar, JIN. Como ya hemos comentado anteriormente, permite la captura de vídeos y de imágenes y está disponible para Mac y Windows. Veamos un vídeo que nos muestra las posibilidades de esta herramienta. ¿Qué te hacer si querías hacer una foto de tu computadora? Por un tiempo, gente usó la Print Screen Key para grabar un imagen, pero... ... esa fue la. No, 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 no. Y, that's why we made Jing. De hecho, Cine. Convenienemente a tu desktop, Jing es el fácil y siempre y siempre-y tool que te grabar a snapchat de tu computadora o tu computador o crear un video de When you create something with Jing, it doesn't just disappear. Jing saves your images and videos for you and even lets you share them. Send your images through email, add a video to your blog, share a link to your content via Twitter, and more. Communicating visually is easy with Jing. That's why people around the world use Jing to create tutorial content, give feedback, or just grab and share something funny. So, give it a try. Jing is free. En segundo lugar, ScreenCast-O-Matic, que ya sabemos que es multiplataforma y solo requiere Java y un navegador. Veamos un video de ejemplo en el que nos muestra en menos de dos minutos como se utiliza esta herramienta de una manera sencilla. Welcome to ScreenCast-O-Matic. With just one click, you can bring up our screen recorder, which you can drag and resize to record anything on your screen. You can also choose from some standard recording sizes, including HD sizes, which work great for uploading to YouTube, or you can record full screen as well. You can choose the microphone that you'd like to use on your computer and also adjust the recording volume using our auto adjust feature if you'd like to get the optimal recording level for your screencast. If you'd like, you can also record from a webcam. When you're ready to start recording, you click the record button and all action inside of the frame will be recorded. You can pause and restart if needed or click done when you're finished. After you click done, a new window will appear where you can choose to upload the recording to ScreenCast-O-Matic dot com, YouTube, or save to a video file. If you choose to upgrade to our Pro account, you get a lot more features like recording the system audio that you hear from your computer speakers, editing tools to cut, zoom, blur, add text overlays, and more. Plus, you can run the recorder when offline outside of the browser. To get a full list of features, go to ScreenCast-O-Matic dot com slash go pro. If you like ScreenCast-O-Matic, help spread the word with a tweet or like on Facebook. And if you have any problems or questions, please click the help or send feedback links to get help. Thanks for watching. En esta unidad hemos aprendido el concepto de ScreenCast. Hemos visto algunas herramientas y ejemplos de uso, así que ya conocéis algunas de las posibilidades que existen en la red para la realización de material docente a través de videotutoriales. Concluyendo, os invito a participar aportando cualquier tipo de comentario o idea, así como que podáis plantear todas las dudas que os puedan surgir a través de los foros habilitados en el curso. Ahora es tu turno. Muchísimas gracias. Eso es todo y espero que en este vídeo haya servido para que os hagáis una idea de algunas de las distintas herramientas gratuitas que podéis encontrar en la red y de las posibilidades que estas nos ofrecen. Muchísimas gracias por toda vuestra atención. Gracias.